¡Olvídalo! ¡No vas a sacar ni una palabra de nosotros! ¿Ah, sí? ¡Eduardo! ¡Help, help! ¡Ayúdame! ¡Los bandidos me lastiman! ¡Bandido, déjela mi niña! ¡Está bien! ¡Andaremos! ¡Andaremos! ¡No lo hagas más! Tranquilo, Eduardito, ya estoy muy bien. ¡Oh, ok! ¿Ya beberé una paleta? ¡Oh, gracias, mi lindo! ¡Hoy a todo! ¡Jejeje! ¡Jejeje!